Mañana, mañana lunes, amigos, estén preparados, estoy con Cate y Víctor Hugo Acevedo y con Pierangelo en el teléfono. Pierangelo, ¿cómo estás? Muy bien, qué gusto saludarlos, muy contento de que vamos a estar por allá, por Cancún. Ya estamos con la maleta lista para irnos al tenorio cómico. Estaremos listos para en la noche estar en el oasis, ¿no? Van a estar allá. Así es, vamos a estar ahí en el oasis, fíjate que hemos tenido la fortuna en otros años que hemos hecho ese recorrido, de que nos va muy bien en Cancún, es una gente muy divertida, es un público que nos divierte mucho trabajar para este público. Entonces, es un tenorio totalmente renovado, está totalmente actualizado, es una cantidad de banda increíble la que vamos, porque en realidad somos tantos que tenemos prácticamente antes lo mejor que sabemos hacer cada uno, cada uno con nuestro estilo. Y bueno, pues se incluyeron gente como Albertano, Albacero, Macaco, que son como, tal vez, de sangre fresca para el humor del tenorio cómico. Mañana, mañana estarán muchas de las gentes que nos están escuchando acá en Quintana Roo, al pendiente del tenorio cómico, con los mascabrodes y un equipazo como los acabas de mencionar ahorita. Y estarán también nuestras cámaras para robarles unos minutitos para captar una entrevista con cada uno de ustedes, ma. Claro que sí, será un gustazo el compartir ahí, la cámara y el micrófono con ustedes. Seguramente se van a divertir muchísimo, son prácticamente dos horas, una hora cuarenta y cinco, una hora cincuenta. Reírse, atrás, reírse, atrás, reírse, y en este país que necesitamos reír, me parece que es una gran oportunidad el tenorio cómico ahí en el Oaxi. Gracias, Penangelo, te mando un fuerte abrazo, amigo. Igualmente, amigo, y pues nada, siempre te quiere. Y bueno, pues vamos a estar ahí, después de tenerle en el Oaxi, el próximo día de mañana, ¿no?, lunes. Y con toda la gran banda de comediantes, de los hermanos Caraita, está por ahí. Y, obviamente, los Barca Brothers, está realizando el Tocano, está con la alegría. En fin, es un equipo muy padre de humoristas como ya antes. Es lo único que queremos hacer en la gente. Yo creo que lo van a lograr. Te agradezco mucho, es un placer, y mañana te veo. Mañana nos vemos. Claro que sí, amigo. Te mando un fuerte abrazo y un saludo a todos, a la audiencia. Muchas gracias. Gracias, amigo, la verdad. Ha sido un placer. Era Piráñelo en el teléfono. Cati, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Bien. Excelente, excelente. Pues en dos funciones ya escuchamos, la verdad, no se lo pierdan. Siete y diez de la noche en Oasis Arena. Un gran espectáculo en tiempos de confrontaciones masivas y de tantos problemas. ¿Qué mejor que irnos a reír un ratito el día de mañana? Sí, yo no lo voy a perder. Se los juro que ahí voy a estar, porque Freddy y Germán los quiero mucho. Armando Araiza también. Viene la guapísima Raquel Vigorra. Y Albertano, la Güereja, la Chupitos, Pierángelo, ahora sí que Cuadre, el Macaco, Albertano, el Peje, el Peje, la Maestra Resurrección, Pepe Magaña. O sea, va a estar padrísimo, ¿no? Entonces, ¿costo? Desde 250 pesos y los invitamos a que vayan afuera de los cines del lado de Malecón Américas y en Zapatería Perulla. Hoy domingo es el último día para que puedan adquirirlos y mañana directamente en Oasis Arena. Oasis Arena, ¿a qué horas va a empezar? Va a empezar, bueno, tenemos dos funciones. Tenemos una función a las siete de la noche y otra a las diez. Cómoda, ¿cuál le acomoda más? Cualquiera de las dos está buenísima, ¿no? Cualquiera de las dos. Vamos a estar ahí, ustedes me van a ver que yo sí cumplo mi palabra. Mañana lunes estoy con mis cámaras en el Oasis para platicar y grabar algo del show y compartirlo con ustedes el próximo domingo. No se lo pierda el tenorio cómico de los Masca Brothers. La va a pasar usted muy bien. ¿Y cómo dices? Hay que reírnos. Hay que reírnos, ¿no? No queda de otra. Gracias. Continuamos en el cadena anterior.